No te miento cuando digo que este amor es de verdad Te quiero sin importar lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón y broñado por quererte demasiado Sin que seas para mí, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado, que a su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él Y por mi lado, ni cultivo, ni sentir Sin que seas para mí, porque a su amor verá callado Sin que seas para mí, porque a su amor verá callado Sin que seas para mí, porque a su amor verá callado